Los presentamos en el programa anterior y han hecho furor. Son Lucila y Genaro, ellos son los conectados de estas Cifras TV, los conectados permanentemente a las redes para traerte buenas noticias, siempre de la mano de la tecnología, en este caso, que te van a presentar. Y vamos a preguntarle a ellos. Luchi, te conseguí un autito perfecto para estacionarlo donde vos quieras y para andar por el centro, si querés, a las 12 del mediodía. No, pero para un poco, o sea, con lo que está la nafta, no me podés vender esto. Pero pará, escuchá, es eléctrico encima. ¿En serio? Es eléctrico. ¿Y pero qué auto es? Ah, vamos a verlo. Bueno, dale, veamos el video. Pocos ejemplos existen en la historia de los automóviles que hoy sean tan fácilmente reconocibles como el BMW iZ. Se fabricó en los años 50, pero su particular forma hicieron que se convierta en inolvidable. Hoy, el simpático vehículo acaba de renacer sin perder su particularidad, pero adaptado a los tiempos que vienen. Se mueve con electricidad. En su versión estándar, el vehículo tiene una autonomía de 126 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. La recarga de sus baterías se logra en 4 horas desde un enchufe normal. Al igual que el iZ original, el Microlino tiene las dimensiones ideales para el tránsito urbano. Mide 2,4 metros de largo, 1,5 de alto y la distancia entre sus ejes alcanza el metro y medio. El equipo de diseño detrás del Microlino ha querido desarrollar un auto funcional y liviano que reduzca al máximo el espacio que ocupan los vehículos en la vía pública. La intención es que el Microlino sea accesible a todos, ya sea para alquilarlo o para comprarlo. ¡Gracias!